El Evangelio es para julio 28 de 2019 Y sucedió que mientras él estaba en un cierto lugar orando, se detuvo y uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro que está sobre toda esencia, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a todos nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación. Y les dijo, ¿Quién entre ustedes que tiene un amigo y venga a él a medianoche y le diga, amigo, préstame tres pedazos de pan, tres panes, Porque un amigo mío llegó de un viaje y no tengo que darle a él. Y el que está adentro le responde, no me molestes, porque ya he cerrado la puerta y mis hijos conmigo están en la cama Y no me puedo levantar para darte lo que me pides. Yo les digo que si no se lo da por ser su amigo, se lo dará por la persistencia de él. Así que le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque a todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que toca, al que toca, se le abre. ¿Quién entre ustedes? ¿Qué padre entre ustedes? Si su hijo le pide pescado, ¿le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Cómo pedir el Espíritu Santo? Se piensa que has recibido el Espíritu Santo cuando te bautizaste. Se piensa que has recibido el Espíritu Santo cuando te confirmaste. Se sigue pensando que has recibido el Espíritu Santo cuando te ordenaron. Y es como decir, ¿dónde lo traigo? El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no es una cosa. Hay una teología gravísimamente errónea de la gracia creada. Gravísimamente errónea porque hace aparecer a Dios como mentiroso. Si tú tienes la gracia, estás en gracia, entonces no tienes pecado. Y entonces estás haciendo lo que dice precisamente San Juan. Si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Se ha pasado esto porque se comenzó a alejar esta gente de la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo es la tercera persona divina. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo que more en nosotros. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles que va a enviar sobre ellos el Espíritu Santo. Él les dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les di. Necesitamos escuchar y creer el Evangelio. Y creerlo no significa una adhesión mental, intelectual, académica, como también ese mismo autor de la gracia creada propone. Cuando tú te decides a ser fiel, entonces te decides a ser fiel, entonces te decides a ser santo. Cuando te das cuenta que no puedes ser santo, entonces es cuando tienes que llorar. Esas lágrimas de dolor que también se muestran con Pedro. Cuando siendo amenazado con la muerte, él niega a Jesús. Siendo que apenas unas horas antes le había dicho Jesús, Pedro tú me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos. Jesús lo comienza a negar con juramentos y maldiciones. Y después llora amargamente, danse cuenta que fue incapaz de cumplir lo que le había dicho al Señor. Esas lágrimas de arrepentimiento son las lágrimas que deberíamos de tener de ver que no podemos vivir como Dios nos pide. Y por eso tendríamos que insistir, 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 insistir todos los días, a varias horas del día, Señor, manda tu santo espíritu a mí. Sin embargo, San Pablo le dice, si no mal recuerdo a Tito, no entristezcas la gracia, es decir, el espíritu que recibiste con la imposición de mis manos. Porque cuando nosotros nos comportamos mal, somos capaces de entristecer y de ahogar el espíritu en nosotros. No que le podamos hacer un daño a Él, sino que hacemos que no fructifique Él en nosotros. Porque nos permanecemos siendo egoístas, pero ferimos nuestros gustos a la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para pedirle a Dios, Señor, santifícame. Ayúdame a decidirme, a ser absolutamente seguidor de tu Hijo. Ayúdame a ser santo, de acuerdo a tu voluntad. Y al decir eso, también estar conscientes de que estamos nosotros embarcándonos en un camino de tribulación, de dolor, en un camino de renuncia, en un camino de pobreza que va a terminar también con la muerte de nuestro hombre viejo, en medio del dolor, en el mundo, para poder renacer con el Señor a una vida eterna. Bendito es nuestro Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.